Nuestra protagonista es Meita Chibana, una chica que tiene un aura no muy encantadora, ya que desde pequeña tuvo traumas. Los compañeritos y amigos de su preescolar la inculparon de haber sido la causante de la muerte del conejo mascota de la clase. Y desde esa época, bueno, digamos que ella no ha podido hacer amigos, ni siquiera ha podido tener un novio. Fue una experiencia que la dejó bastante marcada, ya que no quiere confiar en nadie, porque al final todos te terminan traicionando. Y hasta el día de hoy sigue pensando lo mismo, y por lo tanto tampoco ha hecho ningún amigo en clases. Y por otro lado tenemos uno de sus compañeros que es un galanazo, que se llama Yamato Kurosawa. Él es un buen tipo que atrae a todas las chicas, pero él la verdad es que las ve todas iguales. Para el fastidio de su mejor amigo, Kenji Nakanishi, el cual es un desesperado que va tras la chica que se le pone por delante, por lo cual ninguna le hace caso. Y la que representa mayormente esto es a Sami Oikawa, la cual está enamorada de Yamato, y a la vez ella es la chica que le gusta a Kenji. Así que bueno, tenemos ahí un triángulo bastante doloroso. Ahí es donde estos dos amigos tienen su primer encuentro con Mei, ya que Kenji pasa a atropellarla y la termina botando. Pero ella no dice nada y él, bueno, se disculpa, pero la ve como una chica rara, ya que todos dicen que nadie nunca la ha escuchado hablar. Y aunque para Kenji no es la chica ideal que él se ha imaginado, a Yamato sí le intriga un poco esta nueva chica que acaba de conocer. Pero lo que realmente importa es su segundo encuentro, ya que cuando iban subiendo las escaleras y Yamato andaba rodeado de chicas, digamos que Kenji se puso un poco acosador con sus compañeras. Incluso ve que Mei está subiendo las escaleras, pero sin darse cuenta que es ella, y le alcanza a tomar un poco de la falda. Lo cual Yamato quiere impedir que haga, pero bueno, digamos que Mei no se lo tomó nada bien. Así que se da la vuelta y le pegó una patada, pero no a Kenji que justo se había movido, sino que a Yamato. Ya que él había ido a parar a su amigo para que no haga estupideces, pero bueno, terminó recibiendo la patada que lo dejó sentado al final de la escalera. Y este segundo encuentro dejó aún más interesado a Yamato en Mei. Obviamente como el príncipe de la clase o de la escuela fue tocado, todas las chicas empiezan a detectar a Mei, y comienzan a semi-acosarla, diciéndole que él tiene que pedirle disculpas. Pero el Yamato le da igual todo esto y se acerca a ella por la tarde, acercándose a ella para pedirle disculpas por parte de su compañero, que básicamente es un buen tipo, pero que es un poco imbécil a veces. Y ella está sorprendida que él se acerque a pedir disculpas porque al final ella fue quien le dio una patada a él que no tenía nada que ver. Y bueno, se sentía más culpable aún porque él tenía una marca bastante grande en la mano. Así que bueno, Mei también se disculpa con él por haberle dado una patada, él se ríe un poco porque quién va dando patadas giratorias por ahí. Al final él le dice que le parece interesante, tan interesante que ha llegado a gustarle. Mei no le hace mucho caso y se va por ahí después de clases a darle un poquito de comida a un gatito callejero, y cuando está de vuelta en su camino, bueno, se encuentra de nuevo con Yamato, el cual le pide que sean amigos y que intercambien de celular. Obviamente Mei al no haber tenido amigos y no saber cómo funcionan las relaciones sociales piensa que quiere cambiarle de teléfono literalmente, pero obviamente no, él explica que es que le dé su número para que sí puedan hablar. Como ella no está interesada en darle su número de teléfono, él le da su número escrito en un papelito para que lo llame o se contacte con él. Y ella, bueno, le da unos par chikuritas para que se pueda colocar en la mano por la herida que le hizo. Y así sin más se va, porque no está nada interesada en Yamato. Se va pensando en él y en esa gran sonrisa que le dejó Yamato, que incluso durante su trabajo en una bollería sigue pensando en él. Y bueno, también pensó en que ese número nunca le iba a servir para nada porque no lo iba a llamar. A la tienda llega un tipo que es un acosador y se fija en ella. Al siguiente día, May va a clases y bueno, digamos que Yamato anda buscándola por todos lados intentando iniciar una conversación con ella, pero ella no quiere nada. Porque sabe que si se acerca alguien al final siempre la terminarán traicionando. Él le cuestiona de por qué no lo llamó, que esperó según él la llamada toda la noche, pero no pasó así, ya que May le dice que ella nunca habla con nadie que no le gusta. Y él le cuestiona de cómo habla con sus amigas. Bueno, ella no tiene amigas y le muestra sus contactos en el teléfono celular y claro, solo tiene dos contactos. Lo cual sorprende mucho más a Yamato. Y bueno, digamos que May le deja claro por qué ella no confía en nadie y por qué no le interesa hacer vida social con nadie tampoco. Como a May no le interesa tener amigos, Yamato no le queda otra opción que ir con Kenji y con Asami al karaoke, ya que se lo había prometido. La peor parte le toca a May, ya que cuando sale de su trabajo esa misma noche es seguida por el acosador del día anterior. El cual la sigue todo el camino hasta que ella asustada entra en un minimercado, donde intenta llamar a su madre, pero no le responde. No sale la llamada y ahí es donde recuerda que tiene el número anotado de Yamato en un papelito. Así que recurre a él porque es su única opción. Lo llama y Yamato se preocupa demasiado y llega corriendo a salvarla. Haciendo que el acosador piense que May tiene un novio, dándole un beso. Así el acosador se va y básicamente la deja de molestar. Y bueno, ese fue el primer beso de May, el cual estuvo bastante bien y no tuvo como responder. Al menos Yamato se dio cuenta de que, bueno, fue su primer beso. Después de que Yamato salvara a May del acosador, van al karaoke, porque él estaba en el karaoke con sus amigos. Y digamos que May está muy nerviosa, así que no dura mucho ahí. Acaba de dar su primer beso y no deja de pensar en Yamato. Y cada vez que lo ve se pone muy nerviosa, así que sale corriendo de ahí. Pero Yamato va en su siga y que quiere, bueno, básicamente ir juntos a casa. Además de que ya tiene su número de teléfono en su celular cuando ella lo llamó. Así que le dice que pronto la estará llamando. Obviamente ese beso hace que May comienza a sentir mucho interés por Yamato. Y a tener sentimientos que nunca le había tenido y que, por lo tanto, tampoco comprende del todo. También se hace muy amiga de Asami, la cual se acerca a ella y comienza a tener relación más cercana. Porque, bueno, ella es cercana a Yamato y a los demás. Y es que Asami es una buena chica, pero que muchas otras la molestan y la tratan mal por tener sus pechos muy grandes. Básicamente, la envidia hecha chicas. Obviamente ella es fuerte delante de ellas, pero eso no quiere decir que la afecte. Ya que un par de años antes sí que la molestaban mal los chicos por eso. Y el único que la defendió fue Yamato. Así que aquí le admite a May que ella está enamorada de él. Pero que básicamente él nunca la podrá ver de otra manera. Eso sí, él le dio un beso, ya que parece ser que Yamato es tan popular que ha besado a casi todas las chicas guapas. Excepto a una, a Miki Arai, que es de otra clase. Y que parece ser que Yamato estaba enamorado de ella. Esto deja bastante dudosa a May que queda preocupada por esta chica. E incluso cuando Yamato la llama por la noche, le hace ese cuestionamiento. O sea, que acaso es verdad que se anda besando con todas y que si está enamorado de una tal Arai. Y cuando él no desmiente nada de esto, ella le corta la llamada. Y se queda preocupada también. Después de esto, cuando andaba preocupada por el baño, se encuentra de nuevo con las acosadoras que molestan a Asami. Y ella, bueno, las increpa un poco y por eso mismo se llevó una bufetada. Lo cual fue bastante fuerte porque le dejó la cara marcada. Yamato se da cuenta y le pone una de las banditas que ella misma le había dado antes. Asami igual llega y se preocupa por ella y la termina llevando a la enfermería. Aquí en la enfermería otra vez llegan las chicas acosadoras, pero esta vez también llega el amigo de Yamato. Kenji, el cual está enamorado de Asami y por lo tanto la defiende. Pero la defiende de una manera que no es de las mejores maneras. Así que hace sentir peor a Asami la cual sale corriendo. Obviamente Kenji es un idiota, pero verdaderamente está enamorado de ella y conversa con May sobre eso. De que no sabe qué decir para hacerla sentir mejor. Y May le da el consejo de que debería ser completamente sincero. Kenji hace caso a lo que le dice May y va a encontrar a Asami la cual estaba sola en una sala de clases. Y bueno, pueden ahí conversar y él se puede declarar que no solo le gusta el físico de Asami sino que también todo lo demás. Que solo verla una vez al día ya hace que esté feliz del resto del día. Y que es un idiota básicamente que no se puede comparar con Yamato. Pero esto fue bastante bueno ya que pudo revelar sus sentimientos a Asami y ella terminó aceptándolo. Y es que después ella misma le mandó un mensaje a May diciéndole que estaba saliendo con Kenji y que le daba las gracias a ella por haber intercedido. Yamato días antes le había invitado a May otra vez a ir al karaoke. Que también iban a ir los de la clase B donde está esa tal Arai de la cual Yamato estaba enamorado hace tiempo. Pero May no va, así que él sale con ellos y bueno lo pasan bien y la dar Arai está queriendo acercarse más a Yamato. Ya que ahora está más guapo y alto que antes así que no le importaría salir con él. Y se rió un poco de May ya que bueno, él incluso besó a May y aún no ha besado a Arai. Yamato no tolera esto y sale del karaoke porque no está interesado. Aquí es donde descubre a May que andaba por ahí acosándolo básicamente. Andaba mirando a qué es lo que pasa, como toda una acosadora. Así que Yamato procede a besarla, aunque May ya no quiere que la bese porque le pregunta qué significado tienen esos besos. Si son solamente vacíos sin sentimientos. Y él comienza a besarla y a darle varios tipos de besos como el de saludo, como a la chica que quiere conocer más y cosas así. Obviamente Yamato le pregunta a May si acaso a ella le gusta a él y obviamente es así. Así que termina dándole el beso con sentimientos. Un beso que para May sabe apoyo. Otro día por la mañana, May ya está cuidando de un pequeño gatito. Está preparándole todo un lugar porque pronto lloverá. Y es encontrada por Yamato. Que se da cuenta de que su pelo está muy arrebatado. Por lo que May decide que debe cortarse el pelo y Yamato de ahí sacó una cita. Vamos, que ambos iban a salir a una cita donde ella se iba a cortar el pelo. Obviamente como es la primera vez que May iba a salir con un chico estaba muy nerviosa y se pasó mucho tiempo eligiendo qué usar. Por lo que terminó llegando atrasada a la cita. Además de que al final llegó con ropa cualquiera porque su mamá justo se dio cuenta de que ella se estaba arreglando para cortarse el pelo. Así que asumió acertadamente que tenía una cita y bueno, le deseó lo mejor para esa cita. Aquí es donde en esta cita May se da cuenta de que Yamato es muy muy guapo y muy popular entre las chicas. Porque todas hablan bien de él e incluso se le acercan para ofrecerle trabajar como modelo. Así que esto hace que May se sienta un poco rara y que sienta que no es apta para él. Que no está a su altura como para salir con él. Y es que incluso a él le dice ahí directamente que deberían tomarse de la mano porque están saliendo. Aunque ella no sabía que estaban saliendo pero bueno, Yamato así consigue las novias fácilmente. Le dice ahora estamos saliendo, le toma la mano y ya está. Y para May eso de tomarse las manos con otra persona es reconfortante. Algo que nunca antes había hecho y que tenía una sensación diferente a un beso. Aquí se encuentran con dos amigos de Yamato, Aiko y Masachi. Los cuales lo invitan a jugar bolos. Obviamente dejando de lado el tema del corte de pelo. Se van a jugar, lo disfrutan, lo pasan bien. Pero lo malo es que Aiko está interesada como casi todas las chicas de este anime en Yamato. Y es que incluso ya tuvieron su momento íntimo entre los dos. Y esto Aiko no tarda en contárselo a Mei. Y está muy enojada con ella porque Mei no tiene claro sus sentimientos por él. No sabe si le gusta, qué es lo que le gusta. Y básicamente Aiko le hace ver que no se merece estar con Yamato porque ni ella tiene claro sus sentimientos. Bueno y es normal, es la primera vez que ella sale con un chico. Pero bueno, esto causa que Mei quede rota por dentro y se vaya de ahí. Dejando a los tres solos. Obviamente Yamato sale en su búsqueda y podemos ver que Aiko tiene trauma de antes. Ya que ella daba todo por un novio que tuvo. Incluso llegó a lastimarse a sí misma para ser hermosa para él. Pero lastimosamente su novio también andaba con otra chica. Obviamente esto la destrozó. Y el único que tuvo palabras bonitas de siempre para ella fue Yamato. Así que una forma de cerrar esa herida que tenía fue pedirle a Yamato que se acostara con ella. Lo cual Yamato terminó haciendo. Y por eso es que ve a Mei como una rival y que no se merece tener a Yamato. Porque ella no tiene sus sentimientos claros. Al final Yamato termina encontrando a Mei que ella se había ido a cuidar un poquito más del gatito. Porque estaba lloviendo. Aquí puede hablar un poquito más con Mei. La cual le dice que él no se siente que es digna por decirlo de alguna manera de salir con él. Pero él le muestra uno de sus secretos. Algo de su pasado. La lleva a su escuela secundaria donde hay una pared rota. Ya que él le pegó un puñetazo. Porque él dice que cuando iba en secundaria él intentaba camuflarse con los demás. Ser muy amable con todos para así evitar los problemas. Y para que no abusaran de él tampoco. O sea no lo golpearan ni nada de eso. Incluso no hizo nada cuando comenzaron a golpear a uno de sus amigos. Fue un cobarde. E incluso su amigo le daba las gracias a él por seguir hablando con él a escondidas. Obviamente estas cosas aún le hacen daño a Yamato. Y lo hacen ver que no es tan perfecto como piensa Mei. Y esto obviamente a Mei le hace entender que Yamato es una persona con errores, cicatrices como cualquier otro. Aquí Yamato por primera vez le pregunta a Mei si le podía dar un beso y ella acepta. Y es que si al principio del día ya estaba muy nerviosa con todo este tema de salir con Yamato. Ahora se siente mucho más tranquila a su lado. Y bueno ya comienzan a salir de manera mucho más seria conociéndose un poco mejor. Bueno al siguiente día Mei se encuentra de nuevo con Yamato ahí donde tienen al gatito. Y él le da una pulsera de cuencas. Que eso va a simbolizar básicamente su amor, su relación. Obviamente este es un gesto muy bonito para Mei. El tema este de que los dos están saliendo obviamente se empezó a comentar por toda la escuela. Ya que Yamato es muy popular. Y además los chicos ya están viendo con otra perspectiva a Mei. El salir con Yamato la hace más interesante. Pero al que le interesa más todo esto es a Hayakawa. El cual es un chico bastante popular. Muy parecido a Yamato en cuanto a relación con los demás. Pero que son algo diferentes. Él se hace pasar por amigos de Yamato. Y los invita a comer. A él, a Yamato y a Mei. Para que así pueda conocer a su novia. Obviamente después Yamato se encuentra de nuevo con Mei. Para poder invitarla y decirle que van a salir con un amigo. Y como ella le había dicho que quería hacer nuevos amigos. Bueno, esa era la manera de poder hacerlo a través de Yamato. Ahí tienen un momento bonito entre los dos. Y después podemos ver que Hayakawa no es de los trigos muy limpios. Ya que se junta con Aiko y hablan de la relación de Yamato con Mei. Hayakawa quiere que Aiko vaya a comer con ellos obviamente para armar todo ahí un salseo. Pero ella no quiere. Así que Hayakawa al final termina yendo solo. Porque digamos que las chicas que salen con él solo salen para divertirse. Básicamente él es diferente en Yamato. Ya que acepta toda la cita. Sale con todas las chicas que puede. Y es muchísimo más superficial que Yamato. Algo que a él obviamente no le agrada. Esta comparación tan negativa hacia él. Ya el día en el que se juntan y pueden comer. Hayakawa intenta hacerse el lindo. Y en el momento de que Yamato va al baño. Él intenta ligarse a Mei. Para que después puedan salir y básicamente pasarlo bien. Vamos que quiere que Mei engañe a Yamato con él. Básicamente como para sentirse superior. Obviamente Mei se enoja. Porque vamos la está tratando como si fuera una cualquiera. Y se va de ahí. Yamato sale del baño y no se encuentra con Mei. Y le pregunta directamente que fue lo que le dijo Hayakawa a ella. Como para que saliera huyendo de ahí. Y como Hayakawa le dice que qué importa si es una de las tantas chicas con las que él puede estar. Bueno Yamato se enoja. Se da vueltas y le pega un puñetazo. Diciéndole que ella es de él. Y que no es una cualquiera sino que es su novia. Y sale a buscarla. Obviamente después de esto Hayakawa habla de esto con Aiko. La cual está sorprendida de que Yamato haya hecho eso. Ya que usualmente no es tan agresivo. Ni siquiera alza la voz y nada de eso. Pero obviamente Aiko ahí se da cuenta de que Yamato está enamorado de Mei. Algo que Hayakawa obviamente no entiende. Y como Aiko se va de ahí dejándolo también así. Hablándole de mal y que él no se puede comparar con Yamato. Hayakawa empieza a insultar. A decirle que ella antes estaba gorda. Que es asquerosa. Y todo eso le está diciendo a Aiko. Pero ahí es donde aparece Mei que estaba escuchando todo. Y la defiende. Al final Hayakawa se va de ahí. Y Mei puede conversar con Aiko. Diciéndole que a ella le gusta esta nueva relación que tiene. Y que va a defenderla. Y que puede ser su rival de Aiko. Pero Aiko al ver que Mei realmente está enamorada de Yamato. Le dice que no puede hacer nada. Ya que Yamato la rechazó hace tiempo. Así que Aiko no es rival de nadie. Porque Yamato no está interesado en ella. Dejando mucho más tranquila a Mei. Pero hay que decir que su relación al menos quedó neutral. Aiko ya no la odia ni nada de eso. Y Mei se termina encontrando con Yamato junto al gatito. Ya que la estaba buscando y pensó que estaba ahí. Se encuentran y pueden ser nuevamente más sinceros. Ya que Mei le pregunta directamente a Yamato. Si él había tenido relaciones con Aiko. Y él dice que sí. Que fue cuando ella descubrió que su novio la estaba engañando. Y necesitaba una confirmación de que ella era bonita también como otras chicas. Que no era diferente. Pero Yamato lo dice que eso fue hace tiempo. Y que le promete que ya no tendrá citas ni hará nada con ninguna chica. Y todo lo que pueda llegar a hacer será con ella. Lo que pone obviamente muy nerviosa a Mei. Pero bueno aquí tienen un momento bonito. Donde su relación se hace cada vez más fuerte. Ya que Mei se da cuenta que todos tienen cicatrices. Y de diferentes cosas. Y va a intentar no olvidar esas emociones. Y dejará de tener miedo de salir herida. Un día cuando Mei iba caminando por la calle. Se encontró con un gatito negro en una caja. O sea que estaba abandonado. Y además no tenía muy buen aspecto. Yamato la encuentra y le dice que no puede llevárselo. Porque ya tiene un gato. No puede hacerse cargo de más. Y como el gatito era muy bonito seguro. Alguien pasaría y se lo llevaría. Obviamente Mei se enoja por esto. Porque el gatito está muy mal. O sea que cualquier cosa que hagan. Está entre la vida y la muerte. Si bien no se enoja con Yamato. Ya que simplemente lo estaba viendo como algo muy casual Yamato. Pero era importante para el gatito. Así que Yamato termina adoptando al gato. Y le pone el nombre de Kuro. No es muy original pero bueno. Cumple su función el nombre. Y Yamato está bastante interesado en el gato. De hecho está muy feliz con haberlo adoptado. Incluso lo cuida y se preocupa por él. Llamando a Mei cuando no sabe qué hacer. Cuando el gatito no come o le pasa alguna cosa. Algo que hace ver un lado mucho más bonito de Yamato. Que Mei no conocía. Incluso Yamato le muestra las fotos de Kuro a sus amigos. Incluyendo a Iko que se unió al grupo. Ya cuando iban de vuelta a casa por la tarde. Yamato le dice a Mei que ella podría ir a su casa. Y llevar a Marshmallow para que se conozca con Kuro. Y puedan jugar. Obviamente esto preocupa demasiado a Mei. La pone muy nerviosa porque nunca antes había ido a la casa de un chico. Así que está complicada. Pero bueno. Se relaja pensando que al final Yamato invitó a Marshmallow. Y no a ella. A su casa. Claro. Llega a su casa. Y se encuentra por primera vez con la hermanita menor de Yamato. Que se llama Nagisa. Yamato le dice Nagi. Y bueno. Nagi no está muy feliz con conocer a la novia de su hermano. Está muy celosa y enojada. Y no es muy cortés con Mei. Yamato invita a Mei a su cuarto. Y bueno. Tienen ese momento ahí los dos solitos. Que obviamente es un lugar cerrado como ella misma lo dice. E iban a pasar cosas. Al final están saliendo. Y tener esos momentos íntimos entre parejas son normales. Pero ella no está acostumbrada. Estaban ahí. Y justo aparece Nagi. En la cual le había preparado algo rico para comer. Ya que es muy buena con las manualidades. Y bueno. Se enoja y se espanta. Porque pareciera que Mei estaba atacando a su hermano. Y se pone muy enojada. Y es muy descortés con Mei nuevamente. Así que al final Yamato le pide que se disculpe. Pero no quiere hacerlo. Así que la manda a su cuarto. Obviamente Yamato le pide disculpas a Mei. Pero bueno. Ella entiende que su hermanita se comporte de esa manera. Sobre todo con ella que es una extraña. Ahí Yamato le cuenta un poquito de su hermana. Que básicamente hace un tiempo no quiere volver a clases. Que pone excusas para no ir. Y es que su hermana ha tenido problemas con sus amistades. Ya que todas las chicas se le acercaban solamente para poder ir a su casa. Que es muy grande y muy bonita. Y mientras ellas jugaban y hablaban de sus cosas. Hacían que Nagi les preparara cosas ricas para comer. Básicamente solamente la utilizaban. Y el día que ya Nagi no las pudo invitar a su casa. Básicamente se alejaron de ella. Dejándola muy triste y no queriendo volver a clases. También aquí es donde Yamato le da un peluchito. Que se llama Yamato 2. Que es para cuando él no esté. Le haga compañía. Y que es un peluche obviamente muy especial para ella. Que al final quedó tirado ahí en la pieza de Yamato. Cuando salió corriendo a su cuarto. Aquí Kenji llama a Yamato. Porque tenía que entregarle algo que había comprado en otro lugar. Y Yamato se va en bicicleta a buscarlo. Y deja sola a Mei. Mei se da cuenta de que Yamato 2 está ahí en el cuarto. Y se lo lleva a Nagisa. Aquí es donde ellas dos pueden compartir momentos juntas. Ya que al final de cuentas tienen una historia de vida. Bueno, una experiencia de vida bastante parecida a eso de no tener amigas. No acercarse a la gente. Y no confiar en nadie. Obviamente Mei es tan buena gente que logra simpatizar con la niña. Y se lleva mucho mejor. Mei le dice que no debería pensar tan negativamente. Como que toda la gente es igual. Y que no debería acercarse a la gente. Sino que en algún punto va a encontrar a alguien que comparta sus mismos gustos. Sobre todo en el tema de manualidades que le gustan hacer a Nagi. Nagi se siente feliz de haber conocido a Mei. E incluso le termina regalando un peluche que ella misma había hecho. Y ya habiéndose contado sus experiencias de vida. Obviamente sus historias tristes. Pueden compartir un momento juntos. Y al final del día cuando Yamato por fin vuelve a la casa. Se encuentra a Marshmello y a Kuro durmiendo juntos. Y también a Mei y a Nagi juntitas. Obviamente él no sabe que fue lo que pasó. Pero le agradece a Mei por lo que haya hecho. Porque todo terminó muy bonito. Así que la relación de Mei y Yamato continúa. Aunque ahora tienen el problema que se pueden ver bastante poco. Porque Mei tiene bastantes clases y también trabaja. Pero al menos pueden volver a casa juntos después de clases. Y por otro lado también tenemos a Sami y a Kenji. Que andan repartiendo amor por todo el mundo. O sea están bastante contentos los dos juntos. Y eso hace que Yamato y Mei se sientan felices por ellos. Aunque su relación son bastante diferentes. Ya que Asami y Kenji casi no se separan para nada. Por otro lado Mei sigue teniendo contacto con Nagi. Con la hermana de Yamato. Y ella quiere enseñarle a hacer cosas ricas para comer. Y bueno Mei se está esforzando demasiado. Porque quiere hacer ese regalo a Yamato. Aunque le cuesta bastante. Digamos que las cosas de manualidades no son para ella. La relación iba bien hasta que aparece Megumi Kitakawa. Una chica que es modelo. Y que supuestamente ella se enamoró a primera vista de Yamato. Y lo espera después de clases para declararse y decirle que podrían salir juntos. Ya que los dos son muy guapos y serían bastante famosos ahí en la preparatoria. Y vamos que serían como la pareja de moda. Y la pareja que todos quisieran ser. Pero Yamato tiene las cosas bastante claras. Y le dice que no le gustan las chicas superficiales como ella. Y se aleja de ella. Y se encuentra con Mei para volver a casa juntos. Por su lado Mei sigue sin poder llamarlo por su nombre. Pero bueno dijo que lo iba a intentar. Al siguiente día Megumi se acerca a todo el grupito de amigos. Para disculparse. Ya que no sabía que Yamato era tan cercano con su novia Mei. Y que les pedía disculpas por haber intentado ligar con Yamato. Y que quería ser parte de su grupo. Que quería ser la amiga de todos. Y bueno tanto Mei como Yamato y los demás la aceptan. Aunque aquí ya la relación comienza a sufrir sus primeros cambios. Ya que Mei es primera vez que siente celos. Es primera vez que se siente un poco alejada. Y que empieza a bajarle la autoestima. De ver a Megumi tan cerquita de Yamato. Aunque no debería sentirlos así. Ya que Yamato no está para nada interesado en ella. Aquí es donde Megumi dice que. Su productora de modelajes está buscando un modelo hombre. Y obviamente Yamato es el chico ideal para hacerlo. Aunque él no quiere porque le da vergüenza mucho. Y no le gusta ese tipo de cosas. Además le pregunta a Mei. Esperando que ella diga que no le interesa. Pero Mei obviamente lo apoya en que pueda hacerlo. Y aquí es cuando Mei comienza a volver sola a casa. Ya que obviamente ahora Yamato estará ocupado. Y el camino sin él parece ser mucho más largo. A Yamato le va bien en la entrevista con la productora. Y al final todos llegan a visitarlo a la productora. Para ver cómo se ven como modelos. Y obviamente Yamato se ve genial. Y sobre todo se ve genial junto a Megumi. Que parecen en una pareja babos. Ideal obviamente. Solamente bajo los reflectores. Y aquí es donde la pobre Mei empieza a sentirse insegura. Y un poco dejada de lado. Aunque no es así. Solamente son sus inseguridades hablando. Y aquellos dos se ven bastante bien. Y vuelve esa inseguridad y baja autoestima. De decir que tal vez ella no es suficiente para Yamato. Y por su lado Yamato está triste de no poder tener tiempo para estar con ella. Y si aceptó esto de ser modelo. Fue porque a Mei lo terminó aprobando. Y además también aprobó que él se veía bastante bien. Todo arreglado como modelo. El tema de las fotos y hacer de modelo Yamato. Bueno lo lleva bastante bien. Y es que las fotos que se suelen sacar con Megumi. Quedan bastante bien. Y toda la gente los apoya. Le gusta esa nueva faceta de Yamato. Lo malo es que la relación con Mei como que se va enfriando un poquito. Ya que él pasa demasiado tiempo con Megumi. Para hablar supuestamente por el tema del modelaje. Que ella le está dando consejos y muchas cosas más. Y los momentos que ellos dos pueden pasar solos son pocos. Y además digamos que Mei tampoco es la chica más agradable del universo. Y Yamato por otro lado intenta buscar los momentos para estar con ella. Incluso tienen un momento ahí para comer el azotea. Donde ella tiene ahí sus galletitas que estaba preparando y practicando para hacer. Pero no le da ninguna a Yamato. Incluso eran para él. Pero bueno. El miedo de que estuvieran malas y que le pudieran hacer daño. No dejó que se las diera. Después de esto Yamato ya había dado por finalizado su tema con el modelaje. Ya no iba a seguir. Pero Megumi lo buscó porque sus jefes querían que él siga trabajando. Porque les gusta mucho como modela y todo eso. Tiene un buen perfil. Y Yamato siempre lo que hace es preguntarle a Mei si es que ella está de acuerdo con todo esto. Y Mei obviamente apoya a su novio. Hace lo que toda novia suele hacer. Apoyarlo. Entonces Yamato sigue adelante con eso. Aunque no le interesa demasiado. Y el problema mayor es que no tiene tiempo para poder verse. Y por su lado Mei. Aunque está un poco triste por no poder verse con él. Sigue practicando en hacer galletitas para poder hacerle un día algunas que él se pueda comer. Incluso se queda esperando por mucho tiempo. Cuando Yamato le dice que le va a mandar un mensaje cada vez que termine de sacarse fotos. Después de las sesiones en las noches. Y ella se queda esperando todo ese rato para ver su mensaje. Y con un simple mensaje de él ya queda todo feliz. El problema es que Megumi está haciendo bien su trabajo. Y es hacer que Yamato pase más tiempo con ella. Incluso después de las sesiones. Ella la invita a su departamento. Que su departamento es un lugar pequeño y muy diferente a lo que uno creería. Ya que es un lugar típico pequeño donde podría vivir un estudiante japonés. Ella pasa mucho tiempo sola y ha aprendido a cocinarse. Y básicamente le pide a Yamato que siempre pase a cenar con ella. Para así no cenar sola. Y él acepta de buena manera. Lo malo es que la gente comienza a hablar de que bueno. Pensaban que Yamato estaba saliendo con Mei. Pero ahora se lo pasa mucho tiempo con Megumi. Así que creen que está de novio con ella. Todo dicen que era lo más normal. Obviamente despreciando a la Mei. Ella comienza a estar triste. Y a ocultar estos sentimientos de miedo, inseguridad y tristeza que tiene. Hasta que ya no puede dar más. Porque escucho a una chica diciendo que habían visto a Yamato salir desde el departamento de Megumi. Obviamente esto fue demasiado. Pero menos mal. Mei ya había hecho buenas amigas que podían apoyarle en eso. Que es a Aiko y a Sami. Las cuales están ahí para no darle consejos. Pero para hablar y escucharlas. Sobre todo porque ella tiene mucho más experiencia en el tema de relaciones. Y el sentirse insegura de que están haciendo sus novios. Y engaños y traiciones y todo eso. Gracias a estas conversaciones con ella. Mei logra sacar valor. Ya que ella es la que tiene que seguir adelante. Ella es la que tiene que tomar las riendas de la ración. Así que se levanta. Va en búsqueda de Yamato durante las clases. Y lo besa. Marcando así un poco su territorio. Ya que Aiko le dijo que en vez de decir cosas debería hacer las cosas. Porque eso obviamente tiene un mejor impacto. Y bueno ese gran beso hace que Yamato le pide a Mei que vuelvan juntos a casa después de mucho tiempo. Caminan juntos a casa pero hay algo diferente. Como que es más incómodo y más distante la relación. Él intenta acercarse pero Mei no está segura del todo. Y hace que bueno, él se aleje aún más. Se terminan separando, cada uno yéndose para su casa y su relación está en peligro. Mei no deja de pensar en eso. Está muy preocupada. Y sus amigas, tanto Aiko como Asami, intentan ayudarla. Pero ella no quiere recibir su ayuda. Ahí Asami le da una llave mágica que consiguió en un parque de diversiones. Que es una llave limitada. Por lo que solo hay pocas copias. Y además ella va a tener una. Y también Yamato. Ya que Kenji se iba a encargar de dársela. Así que Mei se va caminando por ahí a buscar a Yamato. Y ve que él está conversando con Kenji. Y se da cuenta de que él aún no ha colocado la llave. Porque bueno, es un poco vergonzoso para él. Y además lo peor de todo es que escucha por otras chicas que Megumi dio una entrevista a una revista. Donde salía que estaba enamorada. Y obviamente todos saben que eso hace referencia a Yamato. Y eso juntándolo con que él ha estado visitándola por las noches después del trabajo. Hace que Mei se sienta muy mal y al final no hable con Yamato y se vaya de ahí. Tanto a Sami como a Aiko siguen intentando ayudarla. Pero Aiko le dice que no es el momento. Que ella necesita estar sola. Está peleando con sus demonios. Y que cuando necesite ayuda seguramente irá con ellas. Pero al decir esto Aiko también se va a encontrar con Yamato. Al cual le hace ver las tonterías que ha estado haciendo. Ya que Mei no es la única culpable en esto de estar alejándose como pareja. Sino que él ha estado yendo a casa de una chica que no es su novia. Sin decirle a Mei. Y además la misma chica que está enamorado de él. Obviamente todas esas son tonterías que crean inseguridad. Y crean dudas en cualquier persona. Y menos mal la Aiko está ahí para decírselo. Bueno lo tonto que es Yamato. Yamato entendiendo esto sale en búsqueda de Mei. Ya que se da cuenta que ella no lo ha estado pasando bien. Por toda su cercanía entre él y Megumi. Y básicamente él trabajando todo el tiempo. Y con poco tiempo para verse. Mientras tanto Mei está en su trabajo como cualquier otro día. Mientras Yamato la busca. Y aquí se encuentra con Kai Takemura. Un chico que es bastante extrovertido. Y que quería la llave que tenía Mei del aniversario del parque de diversiones. Porque esas cosas le encantan. Pero Mei obviamente no se la quiso dar. Porque era algo especial para ella. Lo único importante aquí es que Kai le dice. Que él entrará al mismo instituto que ella. Y que posiblemente se siga pasando por más tiempo por la panadería. Ya cuando Mei iba de vuelta a su casa. Bastante triste y pensando en todo. No puede aguantar las lágrimas y comienza a llorar. Provocando que mientras se secaba las lágrimas. Rompiera la pulsera de cuencas que le dio Yamato. Y cayera al suelo. Significando lo rota que está su relación. Por todo lo que ha pasado. Aquí justo llega Yamato. Y obviamente se sorprende al verla llorando. Y la abraza. Pidiéndole disculpas por todo lo que ha pasado. Ambos se disculpan y tienen tiempo para hablar. Y darse cuenta que los dos son inexpertos en el tema del amor. Si bien Yamato tiene experiencia con las chicas. Eso no significa que tenga experiencia en una relación estable. Ambos se disculpan y recogen las cuentas de la pulsera. Dándose cuenta que aún están juntos. Que aún se quieren mucho. Pero que bueno. Son principiantes en el amor. Como ya se arreglaron las cosas. Yamato decide dejar de ser modelo. Para pasar así más tiempo con Mei. Lo cual hace que Megumi no esté muy feliz. Y si ya detectaba a Mei. Ahora la detesta aún más. Por otro lado. Mei les agradece a Iko y a Sami. Porque estuvieron ahí para ella. Y bueno. Está agradecida de tener amigas. Con las cuales contar. Y que no la han traicionado para nada. Y estas mismas amigas. O sea. Iko más que nada. Se da cuenta de que. Megumi anda tirando ahí cebos. Invitándolas a salir y todo eso. Para alejarlas de Mei. Y es que cada vez tiene menos seguidores dentro del instituto. Y la verdad se está quedando sola. Por su lado Mei ya comenzó a llamar Yamato. A Yamato. O sea por su nombre. Y cada vez pasan más tiempo juntos. Ya que Yamato incluso la lleva a su trabajo. Y como quiere irse con ella de vuelta a casa. Para esperarla y hacer tiempo. Se va a comprarle un regalito. Mientras de esto Mei cuando está en el trabajo. Se encuentra de nuevo con Kai. El cual le vuelve a pedir la llave del parque de diversiones. Y obviamente era broma. Porque Mei no se lo va a dar. Además Kai le dice que. Esa llave es tan especial. Porque se dice que si le pones una cinta amarilla. Con un deseo. Podría cumplir que te quedes para siempre. Con el amor de tu vida. O algo así. Después del trabajo ya Mei y Yamato pueden volver a casa. Y bueno Yamato la lleva hasta su casa. Y como Mei ve que él se mojó un poco. Porque estaba lloviendo. Ella lo invita a pasar para que ponga su ropa en la secadora. Obviamente este momento juntos. Dentro de la casa de Mei. Es muy vergonzoso para los dos. Y es muy intenso también. Porque Yamato le da un regalito. Que son dos anillos que van a ir a juego. Uno va a llevarlo él. Y otro va a llevarlo Mei. Cuando las cosas ya se ponían divertidas para ambos. Donde podían estar más cerca. Justo llega la madre de Mei. Y los encuentra ahí. Un poco sospechoso todo. Pero bueno aquí Yamato puede hablar con la madre de Mei. Y decirle lo que le gusta de su hija. Que está muy contento con ella. Y las cosas bonitas que ve en ella. Lo cual la madre de Mei agradece. Porque ella sabía que no era la única que podía ver las cosas bonitas de su hija. Y como ella siempre la vio sola. Que ahora su hija tenga un novio. Y que la quiera de verdad. Obviamente eso la hace sentir aliviada. Lo cual después de que Yamato esté por irse. Mei le agradece. Así pasan los días. Todos muy juntos. Todo bien. Muy contento. La única triste es Megumi. Que cada vez se queda más sola. Y aquí es cuando Kai hace su aparición. Frente al grupo de amigos. Donde saluda a todos. Y se da cuenta que Yamato es el novio de Mei. Pero no pueden hablar mucho. Porque tiene que ir a la sala de profesores. Después de eso Mei le pregunta. Si ya conocía a Kai a Yamato. Y Yamato le dice que ese es el amigo que él nunca defendió. El amigo al cual le pegaban. Y él no pudo hacer nunca nada. Y es que Kai está aquí para vengarse. Para hacerle lo mismo que los chicos le hacían a él. Y esto se lo cuenta Mei el siguiente día. Cuando va a comprar más cosas. Pero Mei le dice que haciendo eso será igual que esos chicos. Y además la venganza no le traerá nada bueno. Él no lo piensa así. Así que sigue su camino de venganza. Y cuando por fin puede encontrar a uno de los tipos que le pegaba. Él ni siquiera lo reconoció. Haciendo ver a Kai que ellos. Bueno no lo recuerdan. Y que tal vez esa venganza sea un poco inútil. Y recordando así también las palabras de Mei. Aquí es donde se encuentra a las afueras de la panadería. Donde trabaja Mei con Yamato. Y le dice a Yamato que a él le gusta Mei. Dejando obviamente sorprendido al propio Yamato. Después de todo lo bonito. Yamato comenzó a buscar entradas para el parque de diversiones. Que es tan famoso. Y que quiere ir con Mei. Solo los dos. Aunque Nagisa que le dice que eso es un poco aburrido. Que solo vaya los dos. Pero bueno. Son una pareja y quieren pasarlo juntos. Por otro lado. Asami habla con Mei y con Kai. Diciéndole que ella cuando comenzó a salir con Kenji. Le dijo a todos. Porque todos debían enterarse. Ya que a todos le iba a salir la duda de que si estaban juntos o no. Esto hablando porque Mei no le ha dicho a nadie que está saliendo con Yamato. Aunque es bastante obvio para la mayoría. Aquí hablan sobre salir e ir al parque de diversiones. Que es bonito pasarlo entre amigos. Pero que también es muy divertido ir en pareja. Que son experiencias diferentes. Toda esta conversación la escucha Megumi. Quien después de hablar un poco con Kai. Le da de regalo unas entradas a ese parque de diversiones. Obviamente todo planeando esto para que él invite a Mei. Y así pueda alejarla de Yamato. Obviamente como Kai no parece ser alguien bueno para utilizar. Mejor decide hacerlo por su cuenta. Aunque le regala así o sí las entradas al parque. Después de esto Megumi sigue con sus intentos de alejar a las amigas de Mei. Y se va en búsqueda de Asami. Y también va tras Yamato para decirle que supuestamente Mei estaba haciendo planes de ir a un parque de diversiones con Kai. Los dos solos. Que eso sonaba como una cita. Y básicamente eso se lo dejó en la cabeza a Yamato. A quien le quedó dando vuelta todo eso. Sumado a que bueno Kai ya le dijo a Yamato que le gustaba a Mei. Por otro lado Megumi sigue tan obsesionada con querer vengarse de Mei. Que ni siquiera se da cuenta de que tienes amigas verdaderas como Momoko. Que se preocupan de ella. Pero que ella básicamente le pide que no se metan en su vida. Y por otro lado también en el trabajo no le está yendo tan bien. Ya que ahora llegó una nueva modelo que es menor que ella. Y es mucho más bonita. Así que comienzan a dejarla un poco de lado. Por otro lado Mei se da cuenta de que Yamato está un poco enojado. Y que está siempre distante con ella. Y también se siente triste porque todas sus amigas comienzan no a dejarla de lado. Pero empiezan a salir mucho más con Megumi. Y obviamente todas esas invitaciones no son para Mei. O sea a Megumi solamente le falta mirarla feo. Para que Mei se da cuenta que no la quiere cerca. Antes estaba acostumbrada a estar sola. Pero ahora se había rodeado de tanta gente. Que bueno ya se había acostumbrado. Ahí es donde puede hablar con Kai. El cual le da unas bonitas palabras de que. Si siente que hay algo mal. Que es algo muy difícil de tratar. Simplemente tiene que hablarlo. Y vamos todo se arreglará. Tiene que confiar en ella misma y en sus compañeros y amigos. Estas palabras surten efecto en Mei. La cual puede al siguiente día invitar a Yamato a que vuelvan a casa juntos. Aunque Yamato tenía cosas que hacer. Ella le dijo que podría esperarlo. Esto obviamente hizo sentir muy bien a Yamato. Después de esto un día que ella estaba trabajando. Y al salir de trabajo la estaba esperando Kai. El cual se va conversando con ella. Y al final termina confesándose. Que ella le gusta. Incluso intentó invitarla al parque de diversiones. Con las entradas que le había dado Megumi. Pero obviamente ella la rechazó. Y como Yamato empezó a escuchar que habían rumores. De que Kai y Mei posiblemente iban a estar saliendo. Y que estaban ahora confesando sus sentimientos. Y todo eso. Yamato fue a recriminarle todo eso a Mei. Aunque Kai la defendió. Ahí tuvieron una pequeña pelea entre Kai y Yamato. Que trajeron los recuerdos del pasado. En donde Yamato no pudo hacer nada. O no quiso hacer nada. Cuando maltrataban a Kai. Y Kai también empezó a cuestionarle todo eso. De que Mei estaba muy triste. Que él es como Mei. Y que bueno Yamato no vio que ella estaba pasándola muy mal. Pero al final todo terminó bien. Ya que pudieron hablar. Y que Yamato básicamente ama a Mei. Y Kai obviamente le dice que bueno. A él le gusta Mei. Pero no de una manera romántica. Así que básicamente hasta ahí quedó su pelea. Y por fin entre Mei y Yamato pudieron estar juntos ahí abrazados. Y Yamato le dijo que podrían ir al parque de diversiones juntos. Los intentos de Megumi no sirvieron para nada. Ya que al final la parejita terminó arreglándose. Después de arreglarse con Yamato. También Mei puede hablar con sus amigas. Y bueno decirles que ella tenía miedo por perderlas. Pero obviamente a Sami y a Iko están lejos de alejarse de ella. Sino que siguen siendo buenas amigas. Y ellas también se dan cuenta que con Yamato ya pudieron hablar. Y bueno ahora están muchísimo mejor. Por otro lado la que no está bien es Megumi. Que se sigue paseando ahí con sus supuestos amigos para allá y para acá. Y dejando de lado a Momoko. Porque ya no le interesa. Pero uno de esos compañeros también. Bueno como que le está dando pena de que dejen a Momoko de lado. Tanto Yamato como Mei pueden conversar en la azotea. Y comer tranquilos. Y bueno están planeando ahora el viaje al parque de diversiones. Y ambos están muy nerviosos por ir juntos. Por otro lado tenemos a Kai que puede hablar con Megumi. Y bueno son bastante honestos con las cosas que hablan. Ya que Kai le dice que parece ser que Megumi no está tan interesada en Yamato. Sino que más interesada en la gente de su alrededor. Como obviamente Mei. Que tiene una venganza o quiere ir contra ella porque sí. Sin muchos más motivos. Y Kai básicamente le dice que si pusiera todo ese empeño que usa en querer destrozar a Mei. O quitarle sus amigos en su trabajo. Vamos que se imagine que cosas podría lograr. Sin entender las palabras bastante certeras que le dijo Kai. Megumi va por Aiko y por Asami para invitarla a un desfile de moda. Y bueno para llevárselas y no invitar obviamente a Mei. Pero las chicas ya saben hace tiempo que las intenciones de Megumi no son buenas. Y que quiere mantener alejada a Mei. Así que le dicen que no. Que si no va a Mei ellas no irán. Ahí puede mostrarse un poco más de Megumi y su verdadera personalidad. Que no va bastante bien con ellas. Bueno a Aiko le deja claro que ellas no son sus mascotas como los demás. Y que no van a andar siguiéndola cada vez que ella menee la cola. Y no es lo peor lo que le va a pasar. Ya que se va a quedar sin sus amigos. Bueno sus supuestos amigos que siempre andan con ella. Ya que como ella deja de lado a Momoko. Los demás se aburrieron de andar detrás de ellas básicamente. Y que solamente estaban con ella. Porque ella siempre invitaba y pagaba todos los gastos. Sus amigos se paran cuando estaban ahí en el karaoke. Y se van junto a Momoko dejándola de lado. Pero aunque Momoko se ve que estaba bastante preocupada por ella. Y si eso no fuera suficiente. Comienza a tener los recuerdos del pasado. Cuando los chicos la molestaban. Como a casi todos estos personajes que hemos estado viendo. Que la trataban de fea, de gorda y muchas cosas más. Hasta que ella comenzó a usar maquillaje. Y a bajar de peso y a cuidarse básicamente. Y todos comenzaron obviamente a acercarse a ella. Lo único que le quedaba para aumentar su ego. Y mantener su autoestima. Era lo que decían sus fans sobre ella. Sobre sus fotos y su futuro como modelo. Pero comenzó a ver comentarios bastante feos. Por compañeros de clase también. Que obviamente la conocen como modelo. Así que esto no lo puede aguantar. Se va a su casa. Después de que nadie le contestara el teléfono de sus supuestos amigos. Compran muchas frituras. Y el único que puede ver que hace eso es Kai. Que justo andaba por ahí. Vamos, llega a su casa. Se encierra. Y comienza a comer de todo. En contraposición a eso. Tenemos a Mei. Que poco a poco se ha ido abriendo a la gente. Que ya no quiere estar sola. Sino que ya es feliz con los demás. Y llega un poquito atrasada a la cita con Yamato. Antes de ir al parque de diversiones. Esta vez se arregló. Y obviamente eso fue un impacto bonito para Yamato. De ahí toman el tren. Y viajan al parque de diversiones. Y lo pasan bastante bonito. Bueno, quizás Mei no tanto. Porque tenía miedo de todas las atracciones. Pero se subió igual a todas para acompañar a Yamato. Después de ese mediodía bonito. Bueno, digamos que llegan hasta ahí. Porque casualmente llega Nagi con su hermano Daichi. El hermano mayor de los dos. Porque bueno, quería ir ese día al parque de diversiones. Y solo era para estar con Mei. Ya que tenía ganas de verla. Obviamente Daichi deja a Nagi con Mei y con Yamato. Si bien su salida a su cita se vio un poco arruinada. No fue así. Porque Mei estaba contenta. Ya que alguien tenía ganas de verla. Quería verla. Y bueno, pasan en un día bonito ahí. Entre Yamato, Mei y Nagi. Por otro lado, Momoko intenta ir a buscar a Megumi. Ya que no contesta al celular. Pero no quiere dejarla entrar. No quiere verla. No quiere ver a nadie. Y por otro lado, tenemos a Yamato, Mei y Nagi. Que terminaron el día del parque de diversiones. Nagi se durmió. Y Yamato la acuesta en la cama del hotel. Que es una pieza muy bonita. Y ahí tienen un momento bonito entre los dos. Entre Yamato y Mei. Que bueno, están muy cansados. Así que se quedan dormidos rápidamente en el sillón. Al siguiente día se despiertan. Y están muy contentos de haber amanecido juntos. Y bueno, Yamato le dice que pueden ir con calma. Ya que supuestamente le dijo que cuando ella se quedó dormida. Él le había hecho cosas. Obviamente no pasó nada. Pero le dice que pueden ir lento. Aquí es donde llaman a Yamato. Y le dicen que no han podido contactar con Megumi. Y estos se preocupan demasiado. Obviamente Yamato se preocupa. Así que después de dejar encargada a Nagisa con Mei. Se va corriendo a la casa de Megumi. Y ahí también se encuentra Momoko. La cual no ha podido hacer que ella salga de su casa. Y ella no los quiere ver porque dice que bueno. Nadie es su amigo real. Que todos estaban con ella por interés. Y que básicamente todos quieren traicionarla. Y que nadie la necesita. Obviamente pensando en todas las amistades que había hecho. Supuestamente que bueno. Lo hizo a base de comprarlos y mentirles. Y ser una falsa. Pero ahí es donde recuerda que la única que ha estado con ella. Desde siempre. Y que siempre ha tenido palabras de apoyo para ella. Ha sido Momoko. Desde que eran pequeñas. Antes de que ella se transformara en una modelo y todo eso. Así que después de recordar esto. Megumi sale de casa y abraza a Momoko. Que es su verdadera amiga. Obviamente después de eso volvió a clases. Y todos bueno. Cartas de odio en sus casilleros. Comenzaron a molestar a Momoko. Por estar del lado de Megumi. Y vamos que le hacían cosas a Megumi. Como sacarle su mesa del salón afuera. Para bueno maltratarla psicológicamente. Pero a Sami no iba a dejar que eso pasara. Y ella devolvía la mesa a su salón. Lo cual a Megumi le extrañaba. Porque ella fue. Bueno. Siempre le mintió a Sami y a Iko. Y además. Les gritó la última vez que hablaron. Pero a Sami no piensa en eso. Sino que piensa en todo. Lo bien que ella los trató. Y a las cosas que lo invitaba. Y todo eso. Y obviamente ahí quedaron como amigas. Ahora sí. De manera sincera. Megumi hizo el cambio. De que ya no iba a aceptar. Que nadie opinara sobre ella. Y que esas opiniones le afectaran. Así que va a seguir un camino. Recto solamente con la gente. Que ella quiere. Y sin importarle a los demás. Lo cual deja bastante contento a Kai. Y también a Yamato. Y a todos los demás. Ya ha pasado un año. Y pronto va a ser el festival de verano. Y la madre de Mei le dice. Que debería invitar a Yamato al festival. Si bien no fue necesario. Que le pidan nada a Yamato. Porque a Sami invita a todos. Que vayan y se junten. Y vayan a ver el festival. Y así es como todos los amigos acuden. Excepto por Kai. Y por Megumi. Que bueno. No estaban disponibles para ir junto a ellos. Se pasean. Lo pasan muy bonito. Aunque a Mei le hubiera gustado ir con Yukata. Porque tanto a Sami como a Iko también fueron en Yukata. Aunque Yamato le dice que ella es bonita como es. Y que no importa que no ande con Yukata. Sino como anda vestida después del trabajo. Que da igual. Así que así lo termina pasando muy bonito todo. Hasta que todos se cansan. Y no esperan los fuegos artificiales. Así que todos se vuelven a casa. Cuando Mei llega a casa. Se encuentra con su mamá. La cual le había conseguido un Yukata. Para que ella pueda ir al festival. Aunque Mei le dice que ya no pasa nada. Porque ella fue al festival y ya lo pasó bien. Pero su madre le dice que debería volver. Que es la oportunidad para que ella se arregle. Para que muestre su lado femenino. Y para que Yamato pueda ver lo que pueda hacer ella. El esfuerzo que pueda hacer por la persona que le gusta. Así que su madre le pone la Yukata. Y la maquilla. Para que así ella pueda ir a ver junto a Yamato los fuegos artificiales. En medio de esto obviamente son los fuegos artificiales. Y Megumi puede ver un poco de ellos junto a Kai. Aunque rápidamente se va. Porque no le interesa estar con él ahí. Todos los personajes pueden ver los fuegos artificiales. Y Mei en su camino a ver a Yamato. Recuerda un poco la relación que ella tenía con su madre. Y con su padre. Y lo cálido que era ese sentimiento. Hasta que llega por fin con Yamato. Cuando los fuegos artificiales ya habían acabado. Y le pide disculpas a Yamato por haberlo llamado por algo tan absurdo. Aunque él al verla tan hermosa. Se acerca y le dice que eso no es absurdo. Y la abraza. Y después de eso se dan un tierno beso. Después de todo lo que pasó en el festival. Mei sigue recordando ese cálido sentimiento. Que sintió al estar con Yamato ese verano. Y continúan saliendo y paseando juntos. Y por parte de Yamato ha aprendido a casi leerle la mente a Mei. Ya que ella no habla mucho. No dice demasiadas cosas. Así que ha intentado leerle la mente. Pero solo hay una cosa que él le gustaría que ella le diga. Pero en ese momento no se lo dice. Ahí es cuando llegan a casa de Mei. Pero quieren seguir dando vueltas. Porque no se quieren despedir. Así que se quedan hasta muy tarde dando vueltas. Eso hace que Yamato pesque un resfriado. Y le mande un mensaje a Mei el siguiente día de clases que no puede ir. Obviamente Mei está todo el día preocupada. Así que sus amigos le dan un pequeño empujoncito. Para que ella decida ir a verlo. Y a cuidarlo obviamente. Se prepara con todo lo que puede. Su mamá igual le da unas cositas. Y va a la casa de Yamato para cuidarlo. Y obviamente antes de ir directamente. Le manda un mensaje diciéndole que iba a llegar. Obviamente Yamato está muy feliz. Pero resulta que Nagi. Que tampoco fue a clases para cuidar de su hermano. Quería tenerlo ese día para él. Así que le contesta a Mei. Diciéndole que su hermano no quiere verle ese día. Obviamente cualquier persona razonable. Entendería que Yamato nunca dijo eso. Pero Mei se lo cree. Y piensa en todas las cosas que ella pudo haber hecho. Para que él ya no quiera verla. Y se va deprimida de vuelta a casa. Obviamente Yamato queda preocupado por lo que hizo Nagi. Pero ella no quiere devolverle el celular. Para que él pueda volver a llamarlo. Y cuando Asami llama a Mei. Porque sabía que posiblemente Mei no iba a llegar hasta la casa de Yamato. Por no sé. Vergüenza o alguna cosa. Es Kai quien toma el celular. Y le habla a Mei. Preguntándole que había pasado. Que por qué no había ido a ver a Yamato. Y ella le dijo que básicamente. Nagi le había dicho que su hermano no quería verla. Pero Kai como tiene. Obviamente eso es algo que Yamato nunca diría. Así que Mei entiende que es verdad. Eso no lo diría Yamato. Así que vuelve de camino a la casa de Yamato. Pensando en que también quiere decirle que lo quiere. Aunque esto obviamente le provoca bastante incomodidad. Pero eso no se queda ahí. Ya que a Yamato lo llama Hayakawa. El cual le dice que ahora va a recomponer su vida. Que ya va a dejar de andar en flor en flor. Y detrás de todas las chicas. Sino que ya consiguió una nueva chica. Una nueva novia. Quiere que sea la definitiva. Obviamente Yamato está feliz por él. Pero se preocupa mucho cuando Hayakawa le dice. Que ella trabaja en una panadería. Y que ahora iba a ir a verla. Y el nombre que le da. Es el mismo nombre de la panadería. Donde trabaja Mei. Aunque esto Hayakawa no lo sabe. Y por lo que Yamato llega a la conclusión. Que si ahí trabaja solamente Mei con una anciana. Probablemente Mei sea esa chica. Aunque obviamente tiene las dudas. Así que se preocupa más de la cuenta. Y se afiebra más de lo que ya estaba. Por su lado Mei intenta ir nuevamente a casa de Yamato. Está afuera. Pero no puede tocar el timbre. Porque siente mucho miedo de poder entrar. Y que verdaderamente Yamato no quisiera verla. Aquí es donde llega un niño con un ramo de flores. Que es amigo de Nagisa. El cual estaba muy preocupado. De que ella no había ido a clases. Y bueno digamos que Mei lo ve. Y tiene palabras para él. Para apoyarlo. Para que no tenga miedo de darle esas flores a Nagisa. Porque seguro que le gustarán. Aquí es cuando Nagisa sale a recibir las flores. Y a su amigo. Y Yamato aprovecha para escapar. Para ir a ver este encuentro. Entre Hayakawa y su supuesta novia de la panadería. Pasa al lado de Mei. Pero ninguno de los dos se da cuenta. Que bueno. Casi chocan. Yamato llega a la panadería. Y se da cuenta. Que la novia de Hayakawa. Es otra chica. Que ahora está trabajando con Mei. Que se llama Chiharu. Después de esto. Yamato corre por todos lados. Buscando a Mei. Después de hablar también con Kai. Que le dijo que ella lo andaba buscando. Y se encuentran en el lugar. Donde quedaron la primera vez que tuvieron una cita. Obviamente Mei estaba muy triste. Y se pone a llorar cuando lo ve. Corre hacia él. Y lo abraza. Él enfermo y todo. Pero al final pudieron encontrarse. Tuvo que correr mucho de allá para acá. Para poder llegar donde ella. Podemos ver que todas las parejas están felices. Asami con Kenji. Aiko con su novio. Nagisa con su amigo. Kai también anda ahí feliz por la vida. Y Megumi está con su mejor amiga Momoko. Y por su lado Yamato y Mei. Se van a un lugarcito ahí. En un puente muy bonito. Donde ven pasar el agua. Se dan un beso. Y Mei por fin le puede decir. Te quiero. Todas se juntan en casa de Mei. Para preparar cosas dulces. Galletas y todo eso. Aiko. Asami. Nagi. Y la madre de Mei. Y Yamato también andaba por ahí. Pero su hermana le dijo. Que no quería que moleste. Así que se vaya a hacer otra cosa. Y lo echa del departamento. Así que Yamato nos dio una otra opción. Que ir por ahí. A caminar. A tomar un poquito de agua. Hasta que Kai le envía un mensaje. Diciéndole que estaba en el parque de siempre. Por si quería dar una vuelta. Así que Yamato va a ver a Kai. Donde pueden hablar más sobre sus vidas. Y sobre su relación. Y su amistad. Ya que ese parque era en el que se juntaban siempre. Cuando eran más pequeños. Y Kai siempre tuvo la duda. De por qué Yamato. Que siempre estaba rodeado de gente. Y parecía feliz en la escuela. Decidía ir a un parque. Que tan perdido por ahí. Y pasar tiempo con Kai. Ya que para él. Si era más normal. Porque odiaba ir a clases. Por todo lo que le ocurría a él. En esos momentos. Y Yamato se abre un poco. Diciendo que él siempre se ha sentido como un camaleón. Que cambia de color. Dependiendo de con quién esté. Y para encajar. Básicamente. Que tenía miedo. De no tener su propia personalidad. Y que por eso iba a ir a su lugar. De repente a pensar. Con todo esto. Y que se contaran un poco más de cosas entre ellos. Bueno. Reforzaron la amistad. Que alguna vez habían tenido. Con Kai diciéndole también. Que antes odiaba esa ciudad. Pero ahora ya cambió su perspectiva. Porque tiene nuevos amigos cercanos. A los cuales no quiere perder. Así que. Está feliz ahí. Después de esto. Kai se encuentra con Megumi. En una parada de autobús. Y bueno. Digamos que su relación. Es buena y mala. Como que siempre están peleándose. Pero a la vez. Kai siempre tiene bonitas cosas. Para decirle a Megumi. Y bueno. Y le pregunta. Cómo le va en su trabajo. Y todo eso. Vamos. Que se comportan muy agresivos. Uno con el otro. Pero al final Kai siempre le termina deseando. Buena suerte. O buenas cosas a ella. Y Megumi estaba esperando a su amiga. Momoko. Y bueno. Se le ve bastante enojada. Porque ella llegó tarde. Y además. Porque tuvo que hablar con Kai. Ese rato que ella no llegaba. Momoko. Al ver cómo ella habla sobre Kai. Y que nunca se refiere a nadie más. De esa manera. Se da cuenta que le gusta. Y le dice que podrían salir juntos. Para que así puedan hablar. Y acercarse. Y todo eso. O al menos pedirle una disculpa. Y obviamente. Megumi se pone muy nerviosa por eso. Porque bueno. Tiene cierto interés por Kai. Y por su lado. Kai se bajó del autobús. Solo para poder hablar con ella. Y se había quedado bastante lejos. De donde iba. Y bueno. Después de eso. Yamato vuelve a la casa. Y se encuentra con Mei. Y los demás. Ya con las galletas listas. A ver si ahora. Por fin. Pueden pasar la prueba de fuego. Y a Yamato. Le encantan. Y a Nagisa también. Y bueno. Por fin. Mei pudo hacer unas buenas galletas. Después de eso. Todas sus amigas se van. Y la madre de Mei. Manda a Yamato. Y a la misma Mei. A que vayan a comprar un refresco. Aquí en el camino. Pueden hablar los dos. Y van juntitos. Y Yamato le dice. Que se sintió solo. Todo ese rato. Que no estuvo con ella. Y también le dice. Que él está muy agradecido. Por haberla conocido. Y al ver un poco. Como el sol. Ya ocultándose. Pintaba la ciudad. De un naranjo. Muy bonito. Recordó las palabras. Que le dijo Kai. Ese mismo día. Cuando se habían juntado. De que. La ciudad se ve de otra manera. Cuando tienes amigos. O gente a la que quieres. Y Yamato piensa que. Bueno. Ve bonita toda la ciudad. Gracias a que tiene a Mei. Porque ella está ahí con él. Ya saben. Me gustas. Y comentarios bonitos. Y pronto ya habrá otro resumen.